Quiero compartir algo que jamás imaginé Por ahí dicen voces que acueres un fenómeno musical Pero primeramente creo que debemos que agradecer a todos Jamás imaginé que llegar este momento y mis palabras sirvieran como ejemplo Amigos, acómplices y camaradas fueron la mayor compresión para mis ganas Diciéndote que reconozco los compas que fueron la fuerza de mi bronco A veces muchos me critican, pero el que con la boca abarca un poco mastican Simplemente dando gracias a aquellos que juntos hicimos realidad aquellos sueños Permíteme un momento y te lo explico porque esto lleva desde que yo era un chavalito Batallando es como ganas las peleas, que todo sucede solo no te creas Es duro jale pero hay que reconocer a todos los que dieron una mano en el ayer y adelante Esto es para ti y tú y ella iluminando como estrella Compartiendo este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Esto es para ti y tú y ella iluminando como estrella Compartiendo este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Cuando yo estaba morro jamás imaginé tener apoyo hasta el gorro Simplemente hacer rolas a mi gusto todos los días sin ni un 5 Pero soñar lo que quería pero en pocas palabras Agradezco a todos lo que han hecho por mi bien y ahí le va a cada quien que ha pirateado a mis discos Que escuchas tú, les mando un abrazo y mi salud A todos los compas que conocí y al que no Échense una por mi estoy hablando de las jainas No de los tragos, tenes como si fueran un clavo A todos los que disfrutan las canciones A todos los DJs que las ponen En generalmente con todos quiero compartir Esto es para ti y tú y ella iluminando como estrella Compartiendo este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Esto es para ti y tú y ella iluminando como estrella Compartiendo este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Bueno, por la mayor parte quisiera mencionar nombres Pero bien sabemos que no se puede Eso si es para ti, bien lo sabes Hay que ver las cosas como son Y como dijo Paco no te salgas del calzón Da agradecimiento a todos los que lo merecen También a todas las chicas que me enloquecen Pues más o menos tienes una idea De como Paco y Checo hacen su tarea A todos doy las gracias por tu estar Y ahí no la llevamos para no quedarte mal Aunque nunca lo enseñe Es lo que siento No tengo tiempo para cuentos Tiene derecho desde mi Con esto sigo adelante Ya no más falta que la cante Antes que se me olvide un saludo especial Para las chicas que me supieron tratar Y las que faltan Que siga la que se me ponga Ya saben que conmigo no hay bronca Esto es para ti y tú y ella Iluminando como estrella Compartiendo este momento que jamás imaginé Le gusta el que le guste Le gusta el que le guste Esto es para ti y tú y ella Iluminando como estrella Compartiendo este momento que jamás imaginé Le gusta el que le guste Esto es para ti, y tú y ella, iluminando como estrella Compartemos este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste, esto es para ti Sipi, tufu, kiefer, efe, apes, mefer, gofo, zafas, mapa, rapas Gofo, rifi, gofo, efe, nifi, cafa, mafa, sofo, lobo, yafa, mefe, paparapa Kefe, tefe, defe, lobo, kiefer, efe Chau, 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 chau